En otras noticias, la calidad del aire en Medellín y su área metropolitana volvió a registrar picos de contaminación nocivos para la población vulnerable. Pese al pico y placa ambiental, la calidad del aire no mejora. Una vez más, en lo que va corrido de esta semana, la calidad del aire en Medellín se ve deteriorada. 11 de las 19 estaciones poblacionales que monitorean la contaminación están en color naranja, lo que significa aire nocivo para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias. La condición meteorológica esta semana ha estado muy desfavorable. O sea, hemos tenido nubes supremamente bajas, hemos tenido también poca radiación solar, pero tampoco hemos tenido buena lluvia. Es decir, si hubiéramos tenido buena lluvia, por ejemplo, en noches o en la madrugada, eso nos ayuda a un lavado atmosférico, pero tampoco la hemos tenido. Si las condiciones climáticas no contribuyen para mañana y las estaciones no pasan a color amarillo, extenderían las restricciones hasta el miércoles 4 de marzo. Prepárense porque deberíamos entonces mantener el nivel de alerta, pero si las condiciones mejoran ostensiblemente, también podríamos bajar el nivel de alerta y volver al estado de prevención. Autoridades ambientales aclararon que las ciclovías funcionarán normalmente. Los deportistas, los que también caminan o utilizan las ciclas o patinan o trotan, no tienen ningún problema. Es decir, el tema del deporte no está, cuando estamos todavía en naranja, no está revaluado. Mañana será el primer domingo que se registra pico y placa ambiental en Medellín. Las restricciones para vehículos que terminen en placa impar de 5 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche.